Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a hablar de experimentos, experimentos científicos y sociales. En las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, las pruebas en laboratorio son una herramienta habitual. Físicos, químicos, biólogos, toman muestras, las someten a condiciones diferentes y luego comparan los resultados. Y ahí aumentan su conocimiento sobre cómo funcionan esos cuerpos, esos mecanismos, esas muestras. En las ciencias sociales, estos experimentos controlados son mucho más difíciles de realizar. Claro que a veces surge la oportunidad de observar cambios a nivel de toda una sociedad. Y así los economistas o los sociólogos pueden medir y comparar los resultados en diferentes países, en diferentes sociedades, en diferentes economías. En la última década, América Latina se ha convertido en un gran laboratorio, donde se están experimentando dos modelos muy diferentes. Uno es el llamado socialismo del siglo XXI. El otro es el modelo de la socialdemocracia. El primero, el socialismo del siglo XXI, tiene como eje central, como su objetivo primordial, el alivio de la pobreza y la transformación social, la lucha contra la exclusión. Y su principal protagonista es el Estado. Este modelo, este experimento, está siendo llevado a cabo en los países de la llamada Alianza Bolivariana, el ALBA, que sabemos que está constituida por países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, o también por países que sin ser parte de la Alianza Bolivariana, comparten este modelo. Argentina es un ejemplo. El otro modelo también tiene como prioridad reducir la pobreza. Pero va en el sentido opuesto al socialismo del siglo XXI. La socialdemocracia, tal como hoy en día se implementa en América Latina, parte de la premisa que la empresa privada es el motor del crecimiento económico y que solo a través del crecimiento de la economía se puede aumentar el empleo y los ingresos de las grandes mayorías. Este modelo es aplicado en Chile, en Perú, Colombia, México, Brasil. Les propongo entonces que nos pongamos una bata blanca de científicos y comparemos los resultados de ambos experimentos. ¿Qué está pasando y cuáles son los números del socialismo del siglo XXI? ¿Y qué resultados está dando? ¿Y cuáles son los números y los resultados de la socialdemocracia que en América Latina se está implementando también en el siglo XXI? Miren este informe. A finales del año 2005, la ciudad argentina de Mar del Plata fue el escenario de una batalla épica para definir el futuro de América Latina. Las huestes del Alba Socialista se plantaron en la Cumbre de las Américas para torpedear el proyecto liberal del Alca. Tenemos una doble tarea, enterrar el Alca y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del Alba, la alternativa bolivariana para las Américas. En presencia de George W. Bush, 19 países dijeron sí a la oferta de Estados Unidos de crear un área de libre comercio de las Américas, el Alca. Solo cuatro países se opusieron, además de Cuba, que no estaba invitada a la cumbre. Argentina, Brasil y Uruguay rechazaron la propuesta de Washington y expresaron su solidaridad con el proyecto de Hugo Chávez, la alternativa bolivariana de los pueblos para las Américas, Alba. Ese día se estancó el gran proyecto de Estados Unidos de crear una zona libre de comercio en todo el continente americano. El Alca murió antes de nacer. ¿Cuál de los dos modelos ha resultado más exitoso hasta ahora? Vamos a fijarnos en cuatro elementos para compararlos. El progreso en materia de desigualdad social es siempre difícil de medir. Según sus propias estadísticas y sin tomar en cuenta los efectos de la inflación, Venezuela sería ahora el país más equitativo de América Latina. Todos los países del continente han hecho de la reducción de la pobreza un asunto prioritario y todos han tenido éxito porque disponían de muchos más recursos que antes gracias a la revalorización espectacular de sus exportaciones de materias primas. En general, este periodo de elevados precios de materias primas y de un ritmo de crecimiento acelerado ha llevado a que la inflación en toda la región sea un poco más alta de lo deseable, pero se destacan en particular dos países, Argentina y Venezuela, donde hace muchísimos años que la inflación está entre el 20 y el 30%. Siendo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela debería tener resultados económicos muy superiores a los de sus vecinos. Sin embargo, esa riqueza no se reinvierte en actividades productivas. No hay agricultura ni tampoco industrias nuevas. Por supuesto van a decir que países como Ecuador, como Bolivia, crecieron bastante, pero los principales países, los que están más arriba, son Panamá, Perú, Uruguay. Ninguno de los países del ALBA está ahí. República Dominicana, les digo. Y Venezuela, el principal de los países del ALBA, tiene realmente un desempeño mediocre. ¿Qué hace Venezuela con su riqueza? Regala una parte a sus aliados políticos, sobre todo a Cuba, que recibe cada día más de 100.000 barriles de petróleo. Venezuela y Bolivia están pagando las consecuencias de sus políticas de nacionalizaciones arbitrarias de empresas. Los inversionistas extranjeros desconfían de estos dos países, como lo demuestra un estudio del Banco Mundial. En la lista sobre el clima para hacer negocios, Venezuela está en el puesto 180, de un total de 185 países, solo delante de los peores países africanos. Bolivia no está mucho mejor. Aparece en la posición 155. En cambio, México y Colombia están muy bien ubicados en los puestos 48 y 45. En los países del ALBA, en general, ha sido el Estado que, a través de mucho gasto público, ha logrado los éxitos que ha logrado, pero en el Interim se ha deteriorado muchísimo el clima de negocios, y en particular para la inversión nacional o extranjera. El que insultó, el que ofendió a la verdad, al pueblo ecuatoriano, al oficio de periodista, son estos mentirosos que publican tamañas infamias sin ninguna prueba. Hay en Venezuela, Ecuador y Bolivia un clima poco favorable a las libertades individuales y políticas si se les compara con Chile o Colombia. Pero la altísima tasa de criminalidad en Venezuela es, sin duda, el mayor fracaso del socialismo del siglo XXI. En 2005, Colombia tenía una tasa de criminalidad más alta que Venezuela. A partir de 2006, Venezuela adelanta a Colombia y las cifras se disparan. Chávez no ha enterrado el capitalismo, como se lo proponía, y tampoco ha logrado esa integración de los pueblos latinoamericanos que anunciaba en Mar del Plata hace siete años. ¿Qué les parece? Los números hablan, o deberían hablar. Los resultados son bastante obvios. Y además, no son solo los países del alba. Hay estudios muy objetivos que muestran que otros países que en el pasado adoptaron este enfoque, lo tuvieron que abandonar. Porque en vez de ayudar a los más pobres, los perjudica. La trágica ironía de todo esto es que los pobres, que son en teoría los principales beneficiarios del socialismo del siglo XXI, van a terminar una vez más pagando los platos rotos. Este experimento, en vez de ayudarlos, los condena a una larga pobreza. Y lo que es aún peor, limita el futuro de sus hijos.